Bienvenidos una vez más al canal Alphamind, el canal de las mentes despiertas. El 5G y lo más importante, los estudios científicos que avalan de que las ondas de radio o las, digamos, microondas y la radiación de diferentes dispositivos electromagnéticos no afecta al ser humano. Esto es un tema muy sensible porque ya expertos como Dr. Sharon Goldberg ya expuso algo increíble. De que actualmente en el siglo XXI no hay un estudio serio independiente en el que realmente se estudie cuánta exposición tiene un ser humano de forma real en la Tierra porque lo que está puesto es simplemente algo básico como por ejemplo cuánta radiación tenemos en frente de un móvil, pero no cuánta radiación hay durante un día entero en una ciudad que está interconectada. En el Senado también, en Estados Unidos, tenemos una reunión que se hizo en Connecticut en el Congreso y fijaros cómo responden los expertos en las empresas. Vais a quedar completamente estupefactos. No hay estudios sobre los daños de 5G y por supuesto no los apoyan. Las empresas mismas, veremos también Motorola, han estado coercionando a los científicos para que saquen los resultados que ellos quieren y no los resultados que realmente muestran los daños en el sistema nervioso del cuerpo, de la mente y también del ser humano. Esto es muy peligroso. Fijaros lo que pasa a continuación. La pregunta es, ¿hay una implicación de salud y de seguridad? ¿Qué daño provocarían las escuelas, las casas? La pregunta es, ¿cuánto dinero la industria ha puesto en investigar los daños? ¿Dónde la gente puede ver esa investigación está siendo llevada a cabo a independiente? No hay ningún estudio de industria sobre los daños de 5G. ¿Cuánto dinero se pone esto? No hay nada que la gente, que los expertos estén investigando ahora mismo los daños potenciales del 5G. Como se dice hombre, estamos navegando ciegos. Y claro está, lo más importante, ya no puedes asumir que tu tecnología es segura. ¿Qué tenemos que hacer con la Sociedad de Cáncer de América, por ejemplo, que nos dice que no hay evidencia de un producto peligroso? Muchas de estas organizaciones tienen conflictos de interés. Muy brevemente, si puedes, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer con conflictos de interés? Una de las primeras cosas que te enseñas a los residentes es que siempre tienes que mirar la financiación. Siempre tienes que ver quién está pagando por la investigación. Gente que ha sido contratada para decir de que no hay daños. Cuando generaron los datos y cuando los resultados vinieron, en Motorola se pusieron muy tensos. Querían controlar los resultados y decirles cómo escribir los documentos. Ahí lo tenéis, los estudios independientes y los estudios de la industria. Un resultado completamente diferente. ¿Por qué? Porque no quieren que sepas, quieren que sigas comprando sus productos. No querían aceptar su estudio, su estudio, su resultado. Y hasta les pidieron de que no publiquen los estudios. Imaginaros estas industrias ahora mismo, el poder maligno que tienen. Hasta los medidores de energía, estas herramientas que miden el consumo eléctrico en tu casa, el smart meter. No, pues están dañando las células del cuerpo humano de forma brutal. Fijaros como las células se degradan y están mutando por estar cerca de este medidor. Por este motivo, no os instaléis estos dispositivos en nuestras casas. Rechazadlos completamente. Son una fuente cancerígena increíble. Hay personas que están cerca 45 segundos en frente de un smart meter y ya tienen dolores de cabeza inmediatos. En menos de un minuto. Imaginaros la potencia de esta radiación. Esto es serio. Esto es muy serio. Una vez que te alejas, tu cuerpo vuelve a la normalidad. Ahora veremos un Fitbit. Fijaros. Esto es la radiación que produce un Fitbit. Señores. Increíble, ¿verdad? Fijaros. Fijaros que va a pasar ahora mismo. El medidor se vuelve loco. El ajustímetro se vuelve loco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Por la radiación tremenda que genera esto. Y la gente lo está llevando esto en la calle día tras día. Es increíble. Estamos dormidos. Estamos literalmente dormidos. Hoy en día la gente no se da cuenta de que la tecnología que están llevando en sus manos, en sus bolsillos, es una tecnología mortal. Fijaros lo que dijo un experto, poner millones de antenas 5G sin siquiera un test de seguridad es la idea más estúpida que alguien ha hecho en la historia. Martin L. Pete. Claro está. Muy claro. Y claro está. No es la misma tecnología. Es una tecnología militar. Una tecnología que no está hecha para seres humanos normales y comunes y corrientes, ¿no? Esto es una tecnología que está dañando tu cuerpo, tu mente de forma sin retorno. Y lo están implementando ahora mismo en las calles, en las escuelas, en los comercios. El 5G es un peligro muy serio. En este vídeo te he demostrado varias cosas. Primero, de que las empresas no les importa nada sobre los efectos secundarios del 5G. Y lo segundo, lo peor todavía, es de que las políticas en los gobiernos no hacen nada. El único gobierno que ha hecho algo hasta este momento es en Bruselas. Lo ha hecho porque la gente, los ciudadanos, se unieron en masa para protestar en contra del 5G. Y ahora mismo en Bruselas no hay antenas del 5G. Este es el único motivo por el cual han conseguido esto. Pero en otras partes del mundo, la gente está demasiado dormida, ignorante, no sabe de esto. Por esto estoy informándoos, notificándoos, alertándoos para que sepáis qué hacer. Muy importante, porque la información el día de hoy es poder. Nada más, espero que este vídeo se haya ayudado, despertado un poco y dado cuenta de que estamos ahora mismo viviendo en unos tiempos extremadamente peligrosos. Donde una tecnología tan básica como un móvil puede destrozar tu salud. Porque está llevando tecnología de grado militar que no deberías de estar usando en tu cuerpo. Nada más, aquí os dejo y por supuesto nos veremos como siempre en los próximos vídeos de HealthMind. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.